Hola, hola, ¿cómo están? Aquí les comparto mi proyecto de fin de semana. Encontré estos organizadores que son creo que del área de aseo, de baño. Me encantaron mucho porque son transparentes, vienen en varias formas. Miren estos con vasito y su tapita. Yo agarré estos porque quería organizar distintas cositas que tengo en casa. Y encontré también estas maderitas. Miren qué bonitas que están, no las había visto antes. También voy a utilizar tres de estas cajitas que son muy populares, son muy bonitas. Estos son los materiales que al final agarré tres cajitas, dos maderas grandes, tres organizadores de plástico. Esas maderitas son opcionales y los colores los que ustedes deseen. Siempre me preguntan cómo les saco el sticker a las cosas. Le pongo un poco de aire caliente y salen bien fáciles. Así que es cuestión de ideárselas, ¿verdad? Luego he pintado de los colores que quería, que eran primaverales. Entonces, todo lo he pegado con hot glue y más o menos ahí va a ir quedando. Estoy tratando de organizar algunas cositas de mi pequeño ahora que ya empezó la escuelita y de tenerle todo a la mano para que se le haga más fácil las tareas y todo lo que necesite para realizarlas. Así que estos contenedores transparentes, organizadores, son perfectos porque quiero que separe todo por colorcitos y lo mantenga pues más ordenado, ¿no? Yo puse esta maderita para darle un poquito más de altura, pero es opcional, es como si ustedes quieran, ¿no? Yo les puse porque quería verlo más alto. Así es como quedó. Me encantó porque ustedes saben que como mamás siempre buscamos tener las cosas en orden. Y bueno, así ella se va acostumbrando desde pequeñita a tener todo separado, ordenado. Podemos ir viendo que se va terminando, que es lo que necesita y puede guardar cosas pequeñitas que ellos siempre tienen como borradorcitos en las gajitas pequeñas, ¿verdad? A ella le encantó, a mí también. Es algo un poco más completo. Espero que les haya gustado a ustedes. A mi niña le encantó, pues es más fácil para ella realizar sus tareas. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Bye, bye.